Hola, ¿cómo estáis? Bueno, pues hoy vengo aquí con mi novio, con Miguel Ángel. Bueno, pues nada, pues vamos a ver qué sale de aquí porque como veis por el título es... A ver, mi novio me maquina. ¿Cómo has empezado? Bueno, vamos a ver. Aquí hay muchas cosas aunque no se vean. Sí, hay muchas. Entonces empezamos por la prebase esa, ¿no? La del rostro, es verdad. Muy bien. Y pone aquí, te perfecta, así que no sé lo que se da. Y ya está, ya está el bote. Esto es lo que más me gusta, lo de las manos, lo que más me chifla. Y entonces tienes que espancirla por toda la cara, ¿no? Sí, ¿no? Por todo el rostro, sí. Para unificar, para que el maquillaje dure. A ver. O como en el dedo, lo que tú quieras. ¿Era en el dedo? Sí. Claro, él es esta. Esta era la que le quedaba poco. Este era para el vídeo de final de producto. ¿Te has inspirado en algo? Sí. Sí. En el pato adone. Con eso, con eso. Esto lo ha desparecido. Sí, sí. Y acosta que fue él el que quiso hacer el vídeo, ¿eh? Sí. Tengo un novio que se presta estas cosas. Me encanta. Adoro las marcas. ¿A todos los ojos? Sí, ¿no? Empezamos de arriba para abajo. Y ahí, conforme la vamos liando, la vamos bajando. Darda tanto. Ahora, ¿ves? Es maquillarse. Si vosotros os maquillarais, ¿qué pasaría? Os lo dice Mister Colorete. Es verdad. Entonces, esta es la I Love Stage de Essence. De Essence. Muéstrala, como a ti te gusta. Así, muy bien. Muy bien. Veo que habéis visto. Me encanta. Muy bien. Entonces, esto lo echamos en el párpado, ¿no? Normal. Aplicamos un poquito y con los dedos. Esto con los dedos, ¿no? Es que le encanta con los pinceles. Ahora, ¿ves? Es maquillarse. Si vosotros os maquillarais, ¿qué pasaría? Os lo dice Mister Colorete. Es verdad. Entonces, esta es la I Love Stage de Essence. De Essence. Muéstrala, como a ti te gusta. Así, muy bien. Muy bien. Veo que habéis visto. Me encanta. Muy bien. Entonces, esto lo echamos en el párpado, ¿no? Normal. Aplicamos un poquito y con los dedos. Esto con los dedos, ¿no? Es que le encanta. ¿Desde cuándo eres maquillado profesional? Pues... ¿Desde siempre? Si. Esto va a ver como la bici. ¿Y al maquillaba cupe? Si. Si. Lo que pasa es que no se deja. Siempre le gusta ir de blanco. De punta en blanco. ¿No? Sí, pero no te muevas. No te muevas es que te pincho un ojo. Qué bien. Ni que fuera a ser dos manos tijeras, ¿no? Qué bien, qué bien. Muy bien. A ver. Joder. Te ha quedado de puta madre. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tienes? Este color. Yo... Seguro que te va a gustar este color. Yo quiero polvo. ¿Quieres polvo? Venga, vale. Es que no es por nada, pero como... Ayer la liamos... Sí. Pues... Ayer esta fue La Pecadora. Si queréis os subo una foto a Instagram del maquillaje número uno, que fue fallido, pero tengo fotos. Sí, hay una cosa que... Y de hecho está teñida todavía la brocha. Me encanta. Enseñalme. La prueba del delito. Es de Zoeva. Y lo que más me gusta es el pelo de cabra. Y la pobre está manchadita perdida. Eso... Es de Esperanza. Y... Es como tu color. No, esto es azul. No, esto es azul. Es verdad. Es que tengo un lío con los colores. Mis colores. Entonces la vas a aplicar con la brocha. Pintar el ojo. Y aparte de eso... Esto no es como los botes de pintura que le doy, le doy. Es solo... Muy bien. Así. Cogiendo producto, pero... Eso, muy bien. Que empape, pero... Que pienso que voy a utilizar este color, pero lo voy a aplicar aquí arriba. Y esto te lo voy a poner de sabor natural. Vale, yo me dejo. Con otro... También puedes hacer un ahumado. Es que pones aquí, por ejemplo, esto de base y luego un oscurito. Te lo pones aquí en la esquina. Lo que tú quieras. Sí, pero no. Tú eres aquel... Nos vamos de carnaval y entonces... Y tanto. Pero... Muy importante. Cierra los ojos y no lo abre. ¿Cómo me voy a llamar desde la Queen? ¿Úrsula? A ver. Ya estamos. Ya no me dejo. La noto cerca. Ya no me dejo. Ya no me dejo. Ya no me dejo. Coño. Y en los Sims. Quiero ver si te parece. No me dejo. No me dejo. No me dejo. Necesito la peluca. Gracias. Qué guapa. Te estás acercando mucho. ¿Por qué te rías? Porque te tengo muy cerca. No te estoy contando. Es que guapo. Esta la eliminamos, ¿no? Sí, sí. Esa la eliminamos. ¿Qué más? Ahora quiero meterte un color... ¿Qué más suena? ¿Qué más suena eso? ¿Qué suena? ¿Qué más suena eso? Esos son... Estos rostros. Colores. Es que los hemos separado para que todo sea perfectamente. Yo quiero ahora meterte un marroncico así oscurico. Este es muy oscuro. Un marrón tierra o algo de eso. Este es muy oscuro. No, un marrón tierra. Y este también. Este te va a gustar más. ¿Ese? Entonces, esto es una... Esta es la paleta. ¿Este? Este. Vale. Esta es la de Kiko. Una colección que hubo. Nada. Sensus Burgundy. ¿Vale? Bueno, de este estilo así. Hay que cambiar... Una paleta así. Esta brocha no. Cada vez que utiliza un color tienes que cambiar la brocha. Muy bien. ¿Ostras cuantas cosas sabes Miguel? Vamos a utilizar esta. Esta es tierra y tica pero con brillo. Sí, muy bien. ¿Ahora? Cierra el ojo. No, no. Ah, es que raro. A ver, levanto un poquito la ceja. Pero sin abrir el ojo. ¿Que debrantela? La ceja. Esta, así ha hecho. ¡Ah! ¡Ah! ¿Puedes hacer eso? Y os abrir los ojos. Cierra, cierra, cierra. Tres. ¿A cuál vas? Al derecho. Al del PP. Ah, al tuyo derecho. Yo no sé. Porque si tienes que cerrar la boca. Digo, cerrar la boca, abrir la boca. Venga, cierra. Pero yo estoy cerrada. ¿El I love style de Essence? Sí. ¿Se atreve con él, chicas? No, no sabe utilizarlo ella ni yo, pero me lo paso pipa. Es un tipo duro. ¿Sabes que le enseñó el maquillaje a mi madre, el que nos hicimos ayer, que no existe? En las fotos y dice que lo has hecho muy bien. Pues claro, pues sí. Sí, 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 sí. Tú déjate lo que trabajes, tú no sé en qué trabajes. Pero déjatelo y métete a maquillador. En mi otra vida era maquillador pro. Hay mucho producto ahí, aviso. Es que a mí me gusta. Ah, vale, vale, vale. Tú lo que tienes que hacer es no mover el ojito. Vale. ¿Vale? Venga. Confiamos en ti. Además da mucho gustico porque puedes pintarle la frente y todo eso. Claro. A ver si te pones. Me chifla. La verdad que Essence es que hace unos productos que me chifla. a mí los productos que más me gustan son los de Kiko, que siempre estoy aquí metido. No hay nada como ir a cualquier centro comercial, que hay una tienda de Kiko y allí... ¿Puedo abrir los ojos? No. Y allí mi colorete que va. ¿Y? ¿Hablo? No. No debo. Se tiene que secar. Secame. Secate tú. ¿Cómo lo haces en tu casa? Es que no me aplico tanto. No. No. No, no lo abro. No, no lo abro. Vale. Pues me quedo así. No pasa nada. No pasa nada. Tú confía en mí. Ay. Ahora, además hay que aplicarte ahora lo de las pestañas. Muy bien. Pero para eso tendré que abrirlos. No. Si están aquí, son estos, estos. ¿Qué hay aquí? ¿Qué más puente? Estos. Estos. Los tubos estos grandes. Sí, pero tengo que abrir los ojos. ¿Por qué? Para que me los eches. ¿Dónde me los vas a echar? En los ojos. Bueno, vale. Es una sorpresa. Pero no te vayas, ¿eh? Que si te vas no me entero. Perfecto. Se ha quedado malísimo. Mira, a mí me gusta más este puquiñón. Pero este también está muy chulo. Este te va a pigmentar más. Es que este me gusta más líquido. Sí se te gusta. Y recordad que Gigo no es una marca española. Es italiana. Muy bien. Es que es informal. ¿Eh? De luxury. La gama más alta. Es como la S-Wall en las bicis. Es que es el ciclista. Tú eres banquero, ¿no? Sí, ojalá. Bueno, si soy banquero los domingos. Me podréis ver en un banco con pipas. Por eso hice lo de banquero. Con cupe. A ver, ¿a dónde va a empezar? ¿Por qué? Porque tengo miedo. Pero tú confías en mí. Que no te voy a meter la brocha todavía en el ojo. Pero, a ver. Así. Así lo hace... ¿Cómo se llama este maquillador? Ah, sí. Sin duda es la forma. Tú de esto te tienes que estar cómico, ¿verdad? Sí. Sí. Así me ahorro. Increíble. Y me lo voy a estar en todo. Perfecto. Perfecto. Se ha quedado espectacular. Y te me ha quedado un pegote. Me ha echado un pegote. Tiene ahí un poco de... Lo quitamos. Ahora queda lo de... La raya. Vale. Lo de abajo. Ah, vale. Si quieres hacerme raya aquí abajo... No. Me da cosa. ¿Te da cosa? Me da cosita. Pues entonces... La sombra. ¿Te refieres al corrector? Esto es el corrector. Sí. Vale. Que lo pone por aquí. Número 10. Natural beige. Sí. Joder, te has hecho un experto. ¿Eh? Qué bien. Haz tu vídeo siempre tú. Pone... Pone que dura 16 horas. Qué bien. Yo creo que nunca está 16 horas. Yo creo que depende... Ni fuera de casa siquiera. Yo creo que depende... Yo creo que depende de la cantidad que te eches. Hoy vamos a ver si es verdad o no. Te apilé. Te apilé. Te apilé. Te apilé. No. Voy así a la calle. Oye, ¿tú eres que con este maquillaje podrías salir a la calle? Sí. ¿Sí? ¿No va a ser una choni? No. ¿La de... La Lore o la Macu? ¿O algo? Lore, Lore, Macu, Macu... ¿Qué va? Pi, pi. Bueno. Es más importante. Concéntrate. ¿Vale? No dejo que nadie me toque los ojos como tú, ¿eh? Hombre. Esos perros. Lo de la cara me da igual. Ajajajajajaja. ¿Por qué hablíamos de las augas que es un normal? No sé… Vale. Yo creo que esto está. Es la concentración. Eso está. No pades como un oso panda. Mmm... no. ¿Estás bien? Vale. vale ahora hay que poner la base muy bien no sé todo un aspecto la base es esta porque es la hora y le vamos a poner la base de catriz catriz y atriz con su médico sobre precioso me encanta pues esto lo puede llevar en cualquier sitio muy bien muy bien pero te vas a aplicar la mano pero profesional y luego ya vamos picando así lo que se entiende que no hay que echar mucha cantidad depende del rostro en mi caso mis colorete no tiene la cara dura es muy refinada que no soy cabezota no la cara dura está en el rostro no sé no lo voy a hacer 1 0 4 yo creo que la naturaleza pero bueno no es de muy bien y entonces de pelo de cabra no lo tengo que echar claro así a trocacitos por si te se lo voy a lo vamos a repartir aquí aquí en el arco de cupido en el arco de cupido en la barbillita y aquí muy bien si tengo un alumno más bueno que uy que frescor además esta base es súper fresquita pero pues que la vas a meter en el frío claro ahora la llevo en la nevera otra vez a ver si me equivoco que me han hecho una sangre entonces va a hacer la tú la tú la tú la cena tú no lo va a hacer igual lo va a hacer este el motro de la galleta me encanta cuando callas porque es como si estuviese abusiente tú me estarías maquillando todo el día para que no hagas me encanta me encanta y qué es la cara dura a ver explícale a tus fans que te van a salir un montón de fans eh estás preparado para salir del anonimato Miguel ¿sí? ¿como cupe? si cupe ya es famoso ya tiene un nombre en internet esto lo podemos ver si luego esto con un friquidito bien puesto bien con un peinado se queda y si nos podemos friquir no hace falta pintar la frente no maquillar la frente así lo que ahorramos espectacular pero siempre me ha maquillado un poquito siempre que he hecho por si acaso yo siempre digo que más vale que sobre que no que falte es verdad lo que se tiene un poco de pulpo y na pero que es para el contorno nos vienen bien cachao bueno esto se echa por aquí si para afinar ah bueno es verdad es verdad los polvos es para los de la cara contrarrestar la cara a pan ¿no? efectivamente es para claro tener aspecto de hambre afinar muy bien como si no hubiésemos comido en unas semanas perfectamente cupe siempre se los echa porque dice que se siente gordo jajaja bueno le vamos a echar de essence muy bien pone aquí br kantji y es el 01 brosik queen muy bien muy bien Tienes uno en inglés muy bueno muy bien y que bocha vamos a usar que bocha puedan ya tienes que esto necesita que te gustó Development mucho bueno voy a utilizar la de zoeva la de 106 no es que a mí me gustan las cosas adoro las marcas me gusta la gafas es como el grado de un conejo bueno recordaros que así no al toque esto es un maquillaje de día o de noche por cierto no te preocupes esto de entretiempo de entretiempo sí ni tú ni yo de las cuatro de la tarde no es privada es otoñal otoñal vale de finales de verano entrando al 28 de agosto más o menos me pongo así maquillador hoy me encanta como huele que como está súper desgada no sé que no también tienes que engolgar un poco más para que si no tiene un pez globo es lo que tiene hoy pilla seguro un resfriado a ver aquí te falta ahora mismo ya lo de las marcas muy bien lo de Heidy a ti te gustó ayer este a ver el de Slip porque es caro porque es caro y a mí todo lo caro me encanta gastarlo hoy no puedo abrirlo igual que es muy bien el número es 926 vale 686 veis se queda súper bien el espejo es así ay muy bien ¿eh? habéis visto una maestría ella es mi colorete y yo mister colorete y yo mister colorete la del pehullo la del pehullo la que le gusta la del 106 y entonces las manzanitas sí ahora vamos a ponerle las manzanitas a ver entonces ahora ¿cuándo se ha río? así, así, así perfecto qué profesión perfecto, perfecto esto se está quedando mmmm espectacular madre, si voy a dejar la bici y... que ya son de críos pequeños y voy a dedicarme a maquillar me encanta me encanta los gafos muy bien, muy bien, muy bien espectacular entonces y ahora y esto vale vale, pues... ponemos el iluminador ahora, sí el iluminador que es para resaltar, ¿no? muy bien para crear ojos de sombras y luces esto muy bien por aquí no por el contorno sino entre el contorno y la manzanita muy bien mostrame por aquí y no le doy ninguna clase lo que pasa que fue el otro día que la aprendió solo por la... yo veo muchos vídeos pero el secreto es que nadie se entere, ¿eh, chicas? por aquí por el... ¿cómo se llama esto? se me olvida nadie el tabique nasal se me olvida muy bien el arco de cupido el arco de cupido uy, la manzana no la manzana la manzana pro para una chica pro oh... está ganando puntos para Antusanto, ¿no? sí que viene por ahí por su forma por su textura y además, pues... agradable a la vista y es un color muy... muy... muy fashion y es un big ¡oh, tía! te parece una bombilla ¿eh? no te lo he hecho bien pero en el pelo sí así... deslumbro en la hipoteca ¿eh? 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 y... por el arco de cupido y la barriga y... y... lo que me gusta de ella es que destaquen los ojos jajaja no intento pero sí... seguro que parece una verdad que... no, no, no... está perfecta vamos yo no me la relleno nunca pero es que no sé que hay que rellenar me parece... no, no está yo que... ajuto, ajuto 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 yo ese paso no lo hago, pero... tú eres el experto yo no, yo no lo hago es por si tienes alguna calvita o si quieres... pero sí que tú estás perfecta ay, gracias sí que tú estás perfecta bueno al final te voy a hacer la cena sí a ti te ha gustado ese, ¿eh? sí eh... bueno, vamos a aplicar tengo aquí varios labiales mejor pasión eh... ya lo de pintalabios ya no se lleva ahora se llama en la vía siempre por mi marca favorita que ya sabéis cuál es que es Kiko Roseto líquido Roseto muy bien es un rojo, un rosa por eso os decía que esta marca no es española es italiana, es roseto yo no te he hecho arriba me encanta cómo se ha quedado sí uff, espectacular algo aquí una pizza jajaja eso es muy... eso queda feo bueno bueno, pues entonces me... me veo sí, yo quiero que sí mira a ti uuuh la virgen no está mal, ¿no? mirad chicas, mirad un primer plano mirad, mirad ay, mirad, si me estoy viendo ahí ooooh mirad, la cara te ha quedado divina mirad, la cara te ha quedado divina mirad, ¿no? ¿qué? sí la cara me ha quedado divina luego... lo que yo tengo ahí mis cosas es es que... tú te has inspirado en un drag juego claro jajaja en serio es que el verde me chifla es que el verde me mua es... 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 pero qué buen juego ese del... del tostadito y el... del verde claro claro, claro y los labios me lo están quedando muy bien eso lo... te pone un vestido... verde claro y se queda... espectacular oye, pues te ha quedado muy bien te voy a contar pues... pues nada pues esto ha sido el resultado no me digáis que no parezco... aquí me va el collo la norma duval o... jajaja no, 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 no... una deuda a mi jajaja no, porque ella es rubia bueno pues... pues nada esperemos que... que... que os hayáis entretenido yo no me he entretenido mucho, la verdad me voy a aficionar a esto todos los días maquillándome, Miguel sí, claro que sí con cámara o sin cámara me da igual adoro las marcas y... pues a lo mejor veis a Miguel en otro vídeo más adelante quién sabe voy a hacernos algún tag o alguna cosilla pues preguntas y... ah, sí, sí y esas pestañas están analizadas y así pues nos lo pasamos muy bien sí en vez de maquillándonos pues... me encantaría contestar preguntas claro podéis mandarlas al cajerín este de aquí abajo así que si hay alguna cosa de esas juntas os lo mandaré en Instagram para que nos preguntéis cosas o lo que queráis, ¿vale? así que nada pues vamos a despedirnos de nuestro público ya no vas a ser nunca más anónimo, Miguel vas a salir a la calle y... full gas full gas bueno pues nada nos vemos muy pronto en el próximo a ver qué hago yo con esto a ver si salgo a la calle o qué y nada un besito muy grande a todos y a todas por reírnos todos un rato juntos vosotros de nosotros también y nada nos vemos muy pronto en el próximo hasta luego adiós chau 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 Gracias.